A riesgo de ser anticlimático en un día de muchas emociones, el padre del análisis superior, o sea, yo, Ciro, ¿cómo estás? Buenas noches. Voy a poner el ojo en lo importante. A ver. Dos asuntos que pasaron hoy y que a mí me parecen muy importantes. En los Estados Unidos, el presidente Joe Biden le dijo a las empresas energéticas, oigan, denme pruebas, denme piedras de cuáles son los daños que le habría causado el gobierno mexicano en el marco del Tratado de Libre Comercio. Hay que recordar que la apuesta de México ha sido la disputa energética, platicamos, y luego seguimos platicando e irla pateando. Parecería que hoy el gobierno de los Estados Unidos está diciendo, denme argumentos, si son serias o no son serias las acusaciones, y qué vamos a hacer en la siguiente fase. Mientras todo mundo anda distraído y aplaudiendo, es este, es esta o la otra, pues parecería que los problemas se están juntando. Ese es uno. Ese es uno. El segundo, el movimiento que ha tenido del tipo de cambio, sin ser que nos asuste, sin ser que nos preocupe, sin muchas cosas, la semana pasada estábamos en niveles de 16, 70. Ahorita estamos en niveles de 17, 60. ¿Qué está pasando con el tipo de cambio? Que están cambiando muchas de las condiciones. Los analistas consideran que el tipo de cambio va a terminar por ahí de los 19 pesos por dólar. De hecho, para el año próximo, el paquete económico este que se va a presentar el viernes, 8, ese paquete hablaría de un tipo de cambio de 19 pesos por dólar. Es una maravilla. Es una maravilla. De eso se hablaba hace seis años. Pero ya eso de andar presumiendo del superpeso y todo, parecería que muchos ya se dieron cuenta de que el superpeso no es necesariamente tan bueno. ¿Sorprendidos y no? ¿De qué? Pues no sé, o es un día que muchos andan sorprendidos. Nosotros haciendo la crónica todos los días. Es un día normal. Un buen día, como el de hace, como el miércoles de la semana pasada, todos los días. Pero déjame eso para el final del programa. Y sonrisas de un lado, sonrisas del otro. Pues sí, ahí sí. En la oposición y en el oficialismo. Pero bueno, eso al final del programa. Mejor, a ver, ahí sí que... No, 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 ahí sí. Hay unos, pero están muy enojados. Es la mayoría, la mayoría. En fin, en fin, en fin, en fin. Hay uno que ya le dicen el Cruz Azul. Bueno. Remátala, David. Donde hay también sonrisas es en la aviación. Como veíamos hace un rato, abren una prórroga para recortar las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Por lo menos, todo mundo va a respirar tranquilo hasta enero.